Fé, experiencia, capacidad de aprendizaje, compromiso, iniciativa, creatividad, disciplina, planificación, convicción, estrategia, pasión, tenacidad, equilibrio, sentido común, innovación, servicio, investigación, enfoque. ¡Pasan cosas para Diosas! Siento que soy el instrumento que Papá Diosas utilizó para dar a luz a esta idea de emprendimiento. A pesar del corto tiempo que llevamos, ya nuestra marca está posicionada como un modelo de educación y soluciones para la familia único en la ciudad. Hemos generado estrategias de comunicación creativas, contundentes, innovadoras, que nos han permitido crecer en tiempo récord y ganar el respaldo, la credibilidad y la confianza de quienes utilizan nuestros servicios. Tengo 28 años de experiencia en el sector educativo. En Pingui manejamos la filosofía de Reyo Emilia con la metodología constructivista a través de los proyectos de aula. Nosotros estamos convencidos que el elemento transformador en esta sociedad es el núcleo familiar, por eso no nos basamos solamente en el trabajo con los niños, sino con los padres a través de las escuelas para ellos. Me desempeño en Pingui como gerente administrativa, encargándome de los asuntos legales, financieros, recursos humanos y administrativos. Dentro del equipo emprendedor, este cargo significa materializar y aterrizar los sueños que hemos tenido como socias para verlos convertidos en realidad. Como tal, soy consciente que el mercadeo ha pasado de ser tradicional a novedoso, y eso es precisamente lo que en Pingui hemos tratado de proyectar desde el principio, que sea el lugar idóneo, novedoso para los niños y para todos los padres de familia. No somos un preescolar ni una guardería más, somos una empresa especialista en servicios educativos que busca conciliar la vida laboral y familiar. Reciben a mi hija a las 7 de la mañana, ahora en que yo entro al trabajo, y la puedo tener acá hasta las 6 y media de la tarde. La oportunidad de verla a través de las cámaras web que tiene el jardín en tiempo real y con audio ha sido fantástico. No tenía con quien dejar a mi hija, entraba a trabajar, y después de buscar múltiples soluciones en la ciudad de Barranquilla, no encontramos ningún jardín que tuviera esa lacuna. Venir al mediodía a compartir con ella a la hora del almuerzo y que nos den la opción de tener restaurante para los papás aquí mismo en Pingui. No lo encuentras en ningún centro. El 95% de los niños de 0 a 2 años no asiste a ninguna guardería. Este altísimo porcentaje está libre para ser conquistado a través del modelo operativo de las guarderías Pingui. Si miramos el mercado global, podemos observar que solo en países como Estados Unidos, México, Chile y España, existen claras políticas para beneficiar a las empresas que usen el modelo de guarderías corporativas. Estamos seguros que en el resto de Latinoamérica el mercado está por conquistar. En el caso de los centros educativos, la inversión promedio es de 250 millones de pesos y la rentabilidad anual de esa inversión es del 30%. Nuestro modelo piloto ya se encuentra generando utilidades crecientes, lo cual es la mejor prueba de que el modelo es factible, es viable y es rentable. En cuanto a las guarderías corporativas, la rentabilidad es sorprendente, ya que en tan solo un año podemos recuperar tres veces el valor de la inversión, que en promedio es de 20 millones de pesos. Esto es factible por los convenios que realizamos con los empresarios, en los que son ellos quienes asumen los costos administrativos y nosotros nos encargamos de la adecuación del lugar y de los gastos de personal. Pingui está hecha para cosas grandes y nosotros seguimos moviéndonos para que eso suceda.